El presidente municipal de Temazcaltepec, Nueva Rueda Barón, inauguró oficialmente un arcotecho en la primaria Emiliano Zapata, en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan. Es una obra que ayuda a la institución educativa para que aquí puedan aprovechar este espacio al máximo. Es la educación una de las prioridades de esta administración y que con estas obras dan respuesta a los compromisos realizados. El compromiso que se contrajo durante la campaña fue construir 20 domos en diferentes instituciones educativas. Pues prácticamente estamos ya llegando a la meta, con el de Mesón Viejo que está en proceso y con el de la Escuela Primaria de la Cumbre, estaremos llegando a los 20. 900 mil pesos provenientes de FFOM que permiten avanzar en infraestructura para la educación. Llegamos a la meta tan rápido porque también EMIFE nos ha estado ayudando en algunas instituciones educativas, pero finalmente la demanda es mucho mayor, escuelas son varias, las que todavía no tienen esta obra y que seguramente lo estarán solicitando. Obra que beneficia una matrícula de 120 alumnos, quienes ya no sufrirán las inclemencias del tiempo. Pues está excelente porque así tienen beneficio los niños, aquí juegan, aquí hacen todas sus actividades físicas, sufrían del sol, la lluvia o a veces no podían hacer sus actividades por cuestión del tiempo. Con imágenes de Jairo Maya, para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.